En la valoración de este partido, que en cierto punto fue bastante parejo, hasta cierta cantidad de minutos, ¿no? Sí, salimos a buscar, no nos tiramos atrás, salimos a buscar el equipo consciente de que podíamos hacer algo. Lo bueno es no tener miedo e ir a sacar el resultado allá y que podemos. ¿Cómo se cree en esa frase, podemos? ¿Qué les dice que sí pueden nuevamente hacer una hazaña en el suelo mexicano? No, nosotros conscientes de que se puede porque lo pudimos contra Pachuca, se puede contra ellos. Nosotros vamos a trabajar para eso, ir a buscar el partido allá y estamos conscientes de que si damos todo, podemos sacar algo. ¿Hoy qué crees que les pasó? ¿Hoy qué crees que pasó, por ejemplo, para que no se les diera el resultado que creen? No, fue un error que nadie lo quiere cometer y por ahí el equipo bajó al segundo tiempo, pero vamos a revertir esto para el primer odio allá en México. ¿Qué debe hacer Motagua allá en México para poder remontarle a Tigres? Porque ahora el empate no le sirve, tiene que ganar sí o sí. No, estar concentrado, ir a buscar el partido. Sabemos de que Tigres allá en su casa juegan bien, salir a buscar el partido y estar bien concentrado. ¿Qué experiencia de marcar a un jugador como Guignac para vos? ¿Qué tal? Sí, ya me ha tocado en la selección marcar grandes jugadores, por ahí se siente la diferencia, pero uno trata de hacerlo mejor. Gracias, Carlos Meléndez.